Luna, necesito que hablemos. No, Mateo, yo no quiero hablar contigo. Bueno, puedes irte para otro lado, no quiero caminar contigo. No, no, yo no te voy a dejar en paz hasta que me escuches. No te voy a escuchar, ¿para qué? ¿Para que me vuelvas a mentir? ¿Bailamos? No. No, Mateo, basta. Estoy cansada de tus mentiras y de tus secretos. Es una gran actriz, muy en serio. Es singular que es un novio para que no haya nada. Para que no haya nada de mi. ¿Bailamos? Hasta que entramos nosotros no puede ver nada. Hola. Oh, y adiós. Yo lo que quiero es que me dejes en paz. No quiero saber nada más de ti, Mateo. I'm fading. I'm fading. I'm fading. I'm fading. ¡Pero depresa no! Quiero mirarla a los ojos y decirle cuánto la quiero. Quiero que ella entienda que es la persona más importante para mí. Y quiero que volvamos a estar juntos. ¡Luna!